¿Crees que te falta vitamina B12? ¿Sabes cuál es, por qué es tan importante? Pues quédate en el vídeo de hoy y toma nota de estos consejos para que no te falte vitamina B12. Hola, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y como no, este vídeo no podría faltar en mi canal. Muchas personas tenéis déficit de vitamina B12 y me estáis preguntando mucho. Alrededor del 40% de la población sufre este déficit. Y la vitamina B12 es súper importante para nuestro organismo. La vitamina B12, junto con el ácido fólico, es necesaria para la formación de los glóbulos rojos, para la síntesis del ADN, que es el material genético de nuestras células. También es necesaria para el funcionamiento normal de los nervios. La vitamina B12 únicamente se encuentra en productos de origen animal, carne, pescado, huevos, leche y sus derivados. Esta vitamina se absorbe en la parte final del intestino y para su absorción es imprescindible que se una a un compuesto fabricado en nuestro estómago que se llama factor intrínseco. Por tanto, la vitamina B12 al llegar a nuestro estómago se une al factor intrínseco y se absorben juntos al final del intestino. ¿Cuáles serían los síntomas que nos alertan que nos falta vitamina B12? La mayoría de deficiencias de vitamina B12 no producen síntomas o no se diagnostican. Los más comunes serían anemia megaloblástica o macrocítica, se caracteriza por un tamaño muy grande de los glóbulos rojos, sensibilidad o dolor en dedos, de las manos, de los pies, en las manos o en las piernas, olvidarte las cosas fácilmente, cambio de carácter, alteraciones de las mucosas, quemazón de la lengua, aftas, llagas... Los síntomas más comunes de los que he nombrado serían el cansancio, la fatiga y si la anemia es muy grave puedes tener dificultad para respirar, aumento de la frecuencia cardíaca, mareos... La causa más común de la deficiencia sería el crecimiento de alguna bacteria en nuestro intestino delgado o celiaquía o enfermedades inflamatorias intestinales, sida, algunos medicamentos que se utilizan por ejemplo para tratar la diabetes. Si tenemos deficiencia, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es ir al médico, os va a hacer unos análisis y vamos a ver cómo la tenemos. Dependiendo del resultado, os pondrá un tratamiento u otro. Yo como farmacéutico, alguno de mis consejos sería... En primer lugar, que consumas alimentos ricos en vitamina B12 como puede ser el hígado, el salmón, el atún, el cordero. Los productos lácteos crudos como el yogur, el queso, la leche también son buenas fuentes de vitamina B12. En segundo lugar, toma alimentos probióticos para mejorar los niveles de la vitamina B12. Os voy a dejar aquí estos complementos alimenticios que tienen vitamina B12 que te va a ayudar al buen funcionamiento de tu sistema nervioso y a la correcta formación de los glóbulos rojos. No tienen gluten ni lactosa, son aptos para veganos. Aprovecho también para recomendaros estos de Solaray que te ayudan a fortalecer el sistema inmune y a contribuir a la formación de los glóbulos en la sangre. Se toma un comprimido al día y tienes que dejar que el comprimido se disuelva en la boca para una mayor absorción. Estos probióticos te van a ayudar a tener más vitamina B12 y que se absorba mejor. Por último, consume menos gluten en tu dieta. Con tan solo estos pasos vas a empezar a notar cómo tu cuerpo va a funcionar mejor, cómo tienes más energía y cómo va a suplirse este déficit de vitamina B12. Me gustaría que me dejarais en comentarios qué síntomas notáis vosotros de esta deficiencia, cómo os habéis dado cuenta qué es lo que estáis haciendo. Si os ha parecido útil el vídeo o queréis más información, me lo podéis preguntar y manita hacia arriba. ¡Chao!